Hola amigos de Vividigital TV, hoy los saludo desde La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Esta semana se celebra la Semana de la Felicidad en el Mundo, y por eso este capítulo se lo estamos dedicando cómo la tecnología le brinda felicidad a los colombianos. En primer lugar, Mintic es un gran lugar para trabajar. Está catalogado por la encuesta Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar. No solamente porque pensamos en el ser humano, sino adicionalmente porque hacemos las cosas felices. Quería compartir con ustedes ese éxito. En segundo lugar, tenemos a disposición nuestra red de kioscos Vividigital, más de 7000, que le están brindando felicidad a muchas personas que no sabían cómo llegar a la tecnología y que aprendieron, o a muchas otras que tienen ahí herramientas de comunicación. Y en tercer lugar, nuestra zona es Wi-Fi. Nos habíamos comprometido a instalar 1000, ya vamos en 1082 y vamos a llegar a 2000. Esperamos que esta sea una herramienta de mucha felicidad. Estuvimos en Santa Marta adelantando una nueva jornada de Preventic. ¿Qué es Preventic? La posibilidad que nuestra Dirección de Vigilancia y Control le cuente a todos y cada uno de nuestros vigilados cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones y en qué consisten sus posibles faltas. ¿Para qué? Para corregir oportunamente. Nosotros estamos convencidos que es mejor prevenir que castigar. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.